Un millón de cosas buenas, en contra de una guitarra Y en medio de la noche, también puedes ver la luz Un millón de cosas buenas, en la que ha sido la buena palabra Un millón de cosas buenas Desde que al Dios, para el dolor Es para dar y recibir, sí, a mí desare y recibir Altitud y devoción refleja esta canción, certeza es y no quizás No es lo que ves, es mucho más, es lo que lleva toda la alma en silencio Brilla, brilla, brilla This is you. This is you. This is you. This is you. This is you.